Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonillén, esto es Pacio Otis Face Express, el día de hoy para poder complementar las noticias que tenemos relacionadas a la rendición de cuentos, mejor dicho, las artes de mentiras que dio el presidente en lo que fue estos últimos seis meses y como se debe en lo que la Asamblea Nacional respecta, pues este prácticamente nos pintó un país de las maravillas, sin embargo no contó de que todo lo que vive el Ecuador no es ni de señas lo que está contando, sin embargo aquí le traemos toda la verdad lo que ocultó y muchas otras cosas más porque ya dijimos en un vídeo previo que habría estado hasta incluso amenazando a algunos pacientes de Yelisi, hoy se revela mucho más de cómo habría llenado la cantidad gente que va a apoyarle y entre otras cosas más, hasta incluso jugando con los carnés de capacidad de otras personas vulnerables para que así vayan a poder dar este respaldo que sabemos que es obligado y que no fue así como se llevan las cosas, sin embargo aquí te contamos mucho más y todo lo que el presidente oculta, dejamos tu like, comparte el vídeo, suscríbete tú, mejor pasemos a ver la nota un intento de golpe de estado, con paso firme los grupos narcoterroristas se van desintegrando, la transformación social y la seguridad se la da también con empleo, con educación, se la da con servicios y se la da con empatía, no sólo cumplimos sino que mejoramos las condiciones de vida de los ecuatorianos, mejoramos el acceso equitativo y oportuno a la educación, al empleo, al emprendimiento, a la vivienda, a la tecnología. Estamos trabajando muy fuertemente para solucionar la crisis energética. En sólo seis meses estamos logrando lo que otros gobiernos no hicieron, ni en dos, ni en cuatro, ni en diez años. Lo sienten también los barrios donde se han reducido los femicidios, donde se han reducido también las muertes violentas. Y este es el rostro de un nuevo Ecuador que crece. Se colocaron más de una decena de pantallas gigantes junto a varios puestos de hidratación gratuitos y cientos de figuras de cartón con la imagen del primer mandatario. A partir de las seis de la mañana comenzaron a llegar buses llenos de simpatizantes y servidores públicos desde las diferentes provincias. Nuestras cámaras pudieron constatar como decenas de los servidores públicos que llegaban debían pasar lista al bajarse de los buses, mientras que en algunos puntos otras personas les entregaban sándwiches, galletas o el cartón con la figura de Novoa. Una denuncia ayer salió de que el gobierno les va a entregar una credencial y ustedes tienen que afiliarse al partido del gobierno. O sea, eso es lo que ayer se denunció, que les están obligando a afiliarse al partido del gobierno. Y por eso les están convocando a varios grupos allá. Ya. Ya. O sea, eso sí es bueno, pero sí es bueno. No, no es cierto. Es que el gobierno no está pagando la deuda para nosotros. Eso, por eso yo a veces no hago nada porque como no entiendo. Porque por supuesto a mí la cédula, en la cédula me salió la discapacitación. Porque de aquí a mí me mandaron al centro de salud. En el centro de salud han sabido calificar, a mí me tocó allá en la floresta, Vicentina, en el seco. Entonces ahí, con los papeles de aquí, allá me dieron. Y allá me calificaron mis capacidades. O sea, los del MIE son los que le están convocando. Sí, los del MIE. Entonces ellos le mandan allá. Y de allá a usted ya con esos papeles le sale ya el registro civil. En el registro civil, mira, yo tengo mi cédula y yo tengo mi cédula. Buenos días. Buenos días. Que tú mencionas y me parece fundamental para que la oposición pueda interpelar en este caso a quien detente el poder y no ha cumplido hasta el día de hoy su oferta de campaña. Oye, porque creo que ese es otro tema que hay que ponerlo sobre la mesa de discusión. Tú dices hacer política para la oposición y hacer política implica, entre otras cosas, colocar en el debate qué es lo que ofreció el candidato Daniel Novoa y qué es lo que ha cumplido hasta el día de hoy el presidente Daniel Novoa. Y hacer política implica contrastar eso, darle insumos a la gente, disputar ese relato, disputar esa narrativa. El peor error, por ejemplo, en el que podría incurrir la oposición y ojalá no caigan en ese juego es ponerse a discutir en redes sociales sobre si los zapatos que se puso estaban lindos, lo cuestan mucho o si eran para quedar a la altura de la viña balvones. O sea, si la oposición cae en ese juego y empiezan únicamente a enervar la discusión pública sobre los zapatos de Novoa. O sobre si se pudo poner bien o mal. He dicho sea de paso, no sabía ni ponerse la banda presidencial. Bueno, creo que van a dejar ese espacio fundamental que tú lo mencionas, hacer política. Y hacer política de verdad, repito, es explicarle pedagógicamente, sucintamente a la gente qué es lo que ofreció y qué es lo que no ha cumplido hasta el día de hoy. Qué es lo que dijo hoy que supuestamente ha hecho y qué es eso respecto de la realidad, si es que se compadece con la verdad de la situación de los ecuatorianos ecuatorianos. Y ya que él no habló de futuro, me parece que hacer política también implica para la oposición decirle a la gente qué es lo que hay que hacer para mejorar sus condiciones materiales de vida. Decirle, a ver, en el sector productivo, que por ejemplo, él algo habló una parte de crédito, supuestamente, pero profundicemos este tema. Se han bajado las tasas de interés para que la banca privada coloque mayor crédito productivo, coloque mayor crédito hipotecario. Qué se ha hecho a través de la banca pública para colocar mayor crédito para las medianas y pequeñas pymes, para las medianas y pequeñas empresas. Hablar sobre política fiscal, por ejemplo, porque hasta el día de hoy el gobierno no cobra las deudas de los grandes evasores o de los grandes deudores al servicio de rentas internas. ¿Por qué el propio Daniel Novoa y el grupo económico al que representa su familia no pagan como grupo económico la deuda por capital, por multas e intereses de más de 145 millones de dólares al servicio de rentas internas? Creo que esos hechos factuales son necesarios que se sigan discutiendo y la oposición ojalá tenga la capacidad para ponerlo sobre el debate y que no caigamos en estas políticas de la sociedad líquida que es precisamente a lo que acostumbran a llevarnos durante los últimos años gobiernos neoliberales y gobiernos conservadores como el de Lazo y hoy un gobierno como el de Daniel Novoa. Creo que le apuestan un poco a... Un castillo de naipa se le derrumba todas las mentiras, pero las mentiras no van a poder sobrevendarse porque no tienen alguna base de verdad que se dejen así de esta forma. Una cosa es maquillar la situación, otra mentir descaradamente, yo sé qué país vive el señor y como lo vimos, sí, llevó gran cantidad de gente, pero valióse de buses, de personal, de lo que es la salud y personas vulnerables, personas obligadas, personas llevadas en lo que fueron transporte, en el cual se gastó un dinero, claro, para pagar para la salud y para lo que se debe, no hay plata, pero para este tipo de vanidades, si lo hay, pues vemos que tenemos un gobierno más preocupado por vender su imagen, que por más que todo brindarle la seguridad que los ciudadanos merecen. Pues ahora aquí vemos este programa, les regalamos tu like, compártelo con todos, suscríbete tú y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!